Sentimiento desencontrado, una mezcla de todo un poco. Siento que, si bien yo antes venía a la mañana, porque mis hijos iban a la escuela a la mañana, me quedaba hasta las once y media y después, bueno, ya me ocupaba de ellos. Cada tanto Ariel, como era vendedor de cigarrillos, pasaba y, bueno, siento que va a pasar y que va a parar. Dicen que no va a pasar. Ese 16 de diciembre, veníamos bien, habíamos venido a la mañana, dejé a Lola en patín, porque tenía que practicarle el último ensayo. Así que cuando llegué a mi casa, me acuerdo que estaba mi marido con mi nene, que se estaban por venir ellos para acá y me dice, ¿nos acompañás? Bueno, vinimos acá, me acuerdo que cortó el césped, desayunamos. Y nos fuimos para casa, los dejé yo a ellos, me fui a buscar a Lola. Me acuerdo que Ariel cocinó y almorzamos los cuatro. Después, bueno, le pedí que se acostaran a dormir la siesta, porque estábamos levantados desde muy temprano. Nada, nos levantábamos, se bañaron, me bañé yo, se bañó él. Y yo tenía que estar a las siete en el club, pero terminé saliendo un poquito más tarde de mi casa. Y también siento que como que algo como que nos iba atrasando, pero bueno, yo con tal de cumplir Lola tenía que estar a las siete. Bueno, llegamos, me acuerdo que estacionamos, tuvimos una discusión con una señora ahí de una cuadra, porque le molestaba que le dejáramos el auto en la vereda, bueno. Así que a Ariel ahí le digo, bueno, ja, le digo, da la vuelta, cuando estacionaron en otro lado, bueno, fue, me acuerdo que estacionó en otro lado. Y fue llegar, poner a ubicar a Lola donde tenía que estar, con su grupo. Qué importante que es darle el último beso o el último abrazo, porque yo me acuerdo que le dije a Ariel, no la vas a saludar, no le vas a dar un beso. Y me dijo, no, si yo ahora la voy a ver brillar, me dijo. Y compramos las entradas, me encontré con una chica que me pongo a saludar, entonces como que íbamos atrasando como llegar a sentarnos en las gradas. Y una, nos sentamos en las gradas esas, milimétricamente, porque yo estaba acá, mi marido estaba en una grada más arriba, y yo mi nene, para mí mi nene estaba en la pista de básquet, no estaba al lado del papá. Y sentir que entraba viento así, miré para arriba y yo ya no me acuerdo más nada. No me acuerdo más nada. Fue un infierno porque a mí me trasladan al municipal, estoy incomunicada porque obviamente yo no tenía el celular conmigo, yo tenía la cartera ahí, y a mí cuando me trasladan, que serían nueve de la noche por ahí, esto te digo porque las escuchaba a las enfermeras hablar. Yo escuchaba que decían, hay familiares de Castillón, pero no dejaban ingresar a nadie. Así que yo estuve desde esa noche hasta las seis de la mañana, que recién aparece una amiga, que obvio tuvo que actuar porque ella ya sabía y le habían dicho que me podía pasar a ver con la condición de que no me dijera nada. Y después tipo once de la mañana, obviamente me pusieron una medicación para tranquilizarme, para doparme, y tipo once de la mañana, junto con mis amigas y mi propia hija, me vinieron a decir que, bueno, que Beni y Ariel habían fallecido. Y es literal, hubiesen sido dos minutos más y nosotros vemos la tragedia delante nuestro y no arriba nuestro. Lo de mi pareja me duele, obvio, porque ya trece años juntos. Pero lo de mi hijo ya no le busco una explicación porque siento que me voy a volver loca. Entonces, nada, trato de pensar que tenía que ser así y, bueno, que se fueron los dos juntos porque si no, a veces siento que me muero. Aparte, Benicio se llevó la mitad de mi vida, más de la mitad de mi vida con él se la llevó. Lo peor que le puede pasar a una madre. Fue difícil porque yo me di el alta sola el domingo ese, el domingo 17, me lo di sola el alta, porque obviamente yo quería acompañar a mi marido y a mi hijo, darle el último adiós. Entonces, le dije a los doctores del municipal de que o ellos me daban el alta o yo me iba sola. Pero con la condición de que después del entierro volviera. Me pasó esto, que después de la pérdida de mi hijo es como que necesito estar con Lola la mayor cantidad de tiempo. O sea, se la llevan un rato y ya pasan dos o tres horas y empiezo a preguntar y si va a venir y cuánto le falta. Y yo sé que ella tiene que seguir con su vida, pero bueno, hoy me aferro a ella. Lo que pasa es que me desarmo en mi casa. Acá adelante, ¿de qué me sirve el morbo de llorar o de hacer un escándalo? O sea, yo solo sé mis pensamientos a dónde me llevan. Yo solo sé las crisis que paso, que trato de que sean solas porque está Lola. Y le prometí a Lola no ponerme mal. Que esto, obviamente, que siga funcionando, porque esto de familiar es lo que me quedó para vivir con Lola. Así que deseo realmente de corazón que funcione. Y nada, después de a poco iré proyectando otras cosas. Hoy solamente proyecto en esto que es lo que nos va a dar de comer.